MÚSICA MÚSICA Hey! Jeje! ¿Qué pasa? A ver, no me viene nada, ¿no? Te vi, te veo Te veo Te veo Bueno chicos, bienvenidos a Que me deje, que te quiqueo Que me deje que te quiqueo Que te quiqueo a ti Que te vaneo Toma, pega Oye, no puedo reaparecer No se puede Te hemos baleado directamente Han muerto demasiadas veces para esta temporada Ya, lo siento titan ya, pero ya está hasta la quinta En serio, en serio, no reaparece Por eso, porque No, no, no Pelea, 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 pelea A ver, venga, a ver Voy a explicar, ¿vale? Bienvenidos chicos a una cuarta temporada De lo que... Ahora Ahora Tío, de verdad De verdad Que ha aparecido titanita muerto Ahora, ahora sí, ahora sí Madre mía Bueno, lo dicho Estamos en la que me dejes Me cago Esto ha sido una venganza Vete a la mierda, hombre No puedo, tío No puedo, no puedo No puedo Ya está Ya lo he dicho Bienvenidos a la cuarta temporada De locura Estamos en Minecraft 1.9 Justamente hoy Acaba de salir La 1.9 Nosotros estamos jugando Un día antes En la pre 4 Pero bueno Ya nos cambiamos Vale, nos cambiamos desde ya Y chicos Tenemos serie survival Esta vez LocuraCraft No tiene mods Y como veis Tenemos nuevas caras Y tenemos caras También antiguas Vito ¿Qué tal estamos? Aquí Madre mía Sin corona ¿Dónde está mi corona? ¿Dónde está mi corona? ¿Puedes hacer lo que todos Estamos deseando que haga? ¿Puedes insultarle una vez? ¿Puedes? Dile algo Dile algo Porfa Venga Salseo 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 Dile algo Salseo 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 Bueno chicos Hay una cara Hay una cara conocida En la serie ¿Verdad? Manu Tengo una sola cara Conocida Si, si Está un tal We Es verdad De verdad No está por aquí Pero está en llamada Con nosotros Oye Willy ¿Cómo estamos? Compañero Hola compañero Aquí Willyres Tío ¿Cómo estás? Compañero. Pues, eh… No puedo grabar, pero estoy convencido de que dentro de un par de días tendré el ordenador arreglado y podré grabar con ustedes. Oh, genial, genial. Una buena partida. ¿Vale, compañero? Oye, pero ¿cómo va la cosa allí en Miami? O sea, quiero preguntarte una cosa que la quiero preguntar porque todo el mundo seguramente se lo está preguntando y ahora que ya he estado aquí en llamada… No, no, no. Estás viviendo… Yo estoy en Miami Beach conduciendo mis Lamborghinis y esas cosas y disfrutando de lo wey de mi vida que es. ¿Estás viviendo con Vegetta o vives tú aparte? Depende. Vamos a ver, eh… De… Por la mañana vivimos juntos y por la noche no vivimos juntos. Depende de lo que quieras. No, no. La cosa no es si vives sino si duermen. La cosa es… La cama… La cama… Es la misma a veces. No siempre. Entonces… ¿La cama es morada, rosa o verde o… ¿Cómo es? Es multicolor. O se ha vuelto blanca… Se ha vuelto blanca ya del uso. Como la bandera del orgullo gay, ¿no? Pero procedamos a lo importante en el desgaste, ¿no? De otra cosa. Vale, vale. Bueno, da igual. Bueno, lo de esos chicos, tenemos aquí a hombre pingüino que es nuestro… ¡HOMBRE PINGUINO! ¡NOOOOOO! ¡Jajaja! ¡Qué cojones! ¡Qué cojones! ¡Me voy de esta serie! ¡Hasta luego! ¡Me han pagado el servidor ya! ¡Habronto! ¡Lol! ¡Ya me han mareado! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Eso me ha sonado a mí mucho… A cualquiera que haya jugado alguna vez… No, no. Al que haya jugado al World of Warcraft, me ha sonado en plan Leroy Jenkins. Sí, sí. Ha sido un Leroy Jenkins en toda regla, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me ha sonado cuando violan al minuto. ¡Dios! ¡Me acabo de dar una imagen en la cabeza que no quiero tener encima! ¡Bueno! ¡La cosa es, chicos! ¿Cómo estáis viendo? Estamos en un mundo survival donde… a partir de ahora tendremos que buscarnos cada una de las castañas y… y… vamos a convivir todos juntos y demás. ¿Hay castañas? ¿Hay castañas en Minecraft? Claro, esto iba a decir yo… ¿Hay castañas en Minecraft 1.9? Mira… Toma castañas. Toma castañas. Donde digo no único que… como me toquen mucho los huevos, me meto la consola, eh… y aquí he hecho un Kikol, y a tomar por culo. Chicos, eh… de momento no tenemos mods, qué es algo que queremos decir pero… que… ee, como me vayan llegando Forge, los mods de Minecraft 1.9 y demás… se irán incluyendo. Lo has dicho. Aquí lo he dicho antes. Antes de que alguno de vosotros venga a nuestros canales y diga «Dislike porque no tienes mods» pues… eh… o porque el también hay uno que me escribió ayer si minecraft o sea si locura craft 4 está en la 1.9 pierde su esencia esto ya es está convirtiendo en lo mismo que dicen de minecraft que soy yo primero a morir tío pero estos bichos estáis spawneando zombis verdad cabrones y estos bichos no cuidado cuidado con el zombis por el esqueleto me voy me voy de aquí me voy a morir ya tío no por el hombre he matado al zombi eso pasa por grabar de noche por cierto el contador de muertes el contador de muertes lo pondremos en el segundo episodio para evitar todo esto porque madre mía eso te pasa por tener el skin de zombis que me he confundido y cuál es el objetivo entonces bueno la básicamente la la aventura se trata de convivir de de pasarlo bien y de explotar minecraft 1.9 al máximo todo lo que podamos es tu primero muere tu primero ay 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 yo me pido el agua vale yo me pido el eslita que está ahí al fondo yo aquí yo ahí donde hay un lago esa islita no no el lago he llegado yo antes una mierda me chupas la puta mira con tu mierda de construcciones no te pongas aquí que vas a arruinar toda la serie vete lejos no yo me pongo aquí aquí se nota que te quiere tío ay si yo aquí marco este territorio marco este territorio voy a poner aquí un un algo pues mira vas a hacer como el gato no vas a mear para delimitar tu territorio aquí todo lo que veis que es azul estos son míos claro 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 esto es mío eh manu quítame toda el agua que veo aquí delante como es tuyo pues no me va a dar gran toniño para eso y como cogeis un puto cubo de agua me estais robando eh como cogeis jajaja yo voy a pillar esta madera tío madera madera bueno chiquitines yo voy a a hacer un parón vale que voy a ponerme aquí a coger materialitos para para hacer mi pequeña mini casita voy a hacer un video tutorial de como hacer una casa en el agua si yo también voy a hacer algo ha sonado como como un bueno quien quiera llamar ahora estaré por ahí vale gracias jajaja muy buenas chicos y bienvenidos a un nuevo episodio de locura craft 4 estamos en el primer capítulo ya sabéis que bueno ya hemos hecho una presentación antes por ahí atrás donde está el castillo aquel pero eh me he venido hacia donde va a estar mi casa próximamente me he venido próximamente de momento todavía no tengo nada pero ya estoy haciendo un puente artificial como estáis viendo todo esto estoy utilizando tierra y piedra para irme hacia allá porque en medio del agua va a estar mi casa porque en medio del agua pues porque así no voy a tener que hacer ningún agujero ninguna montaña ni voy a tener que aplanar nada simplemente tengo agua y bloques que colocar y punto y además como estáis viendo ya tengo mi primer caballo que es un caballo esqueleto que como veis es que madre mía eh ya tengo osea acabamos de empezar y ya tengo armadura de hierro que claro como me he puesto a minar para poder conseguir piedra y demás pues ya he conseguido hierro y pues eso pues me he petado ¿no? eh después también tengo la espada de hierro estoy en nivel de hierro ya y básicamente yo creo que me va a quedar toda la aventura a nivel de hierro no sé voy a hacerme un pequeño reto en esta serie eh y es no tocar el diamante cuando lleguen los mods en algún momento porque llegarán pues eh igual me pongo alguna armadura mejor pero el diamante chicos no lo voy a tocar para nada al menos eh que me haga eh osea que se me haga estrictamente necesario ¿no? por ejemplo un pico de diamante quizás si que haga uno pero ya osea para eso usare el diamante para eso para una mesa de encantamiento avanzada y fuera bueno lo dicho chicos como estáis viendo tenemos nuestro caballo esqueleto eh durante el tiempo que estuve construyendo el puente pues hubo truenos y salieron jinetes ¿vale? y tengo tres caballos de esqueletos más que los podréis ver me voy a acercar un poco más porque os voy a enseñar también lo que quiero hacer y quiero explicar un poco lo que quiero hacer aquí en casa y bueno básicamente como estáis viendo tengo este camino de tierra para que se expanda para después eh darle con una pala y convertirlo en camino de de tierra aquí un momentito porque me acaban de salir zombies hay que tener un poco de cuidado a ver venga 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 madre mía no estoy acostumbrado todavía al pvp en minecraft 1.9 pero poco a poco me voy acostumbrando ¿vale? a ver venga vamos vamos bueno ahí está entre el lag y eso pues nada lo hemos conseguido como estáis viendo chicos aquí tenemos más caballos esqueletos desde aquí es de donde ¡eh! madre mía madre ¿de dónde ha salido este? ¿y dónde está? eh creo que se está muriendo ¿verdad? bueno venga me lo voy a cargar yo a ver si por lo menos sacamos algo de carne de zombi bueno si carne de zombi no pero experiencia sí lo he dicho chicos como habéis visto tenemos jinetes a los cuales me lo he podido cargar muy rápidamente ya que como veis tengo escudo y los escudos rebotan las flechas o sea que me lo he tenido que hacer sí o sí ¿eh? me lo he tenido que hacer sí o sí pero bueno a partir de ahora chicos un momentito que me voy a quitar el escudo me lo voy a poner por aquí para que no se me vea ahora mismo pues eh me toca hacer la casa ¿qué es lo que voy a hacer aquí? ostias que van a salir más caballos esqueletos bueno no importa ahora si sale alguno pues mira vamos a por ellos y ya me los cargo y tal ¿no? bueno lo he dicho chicos como iba diciendo no tío ahora esqueleto aquí vamos a ver vamos venga 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 wow me ha dado por el lado madre mía wow no dios los esqueletos aquí en minecraft 1.9 son demasiado ops ¿eh? vamos a buscar caballos esqueletos que tienen que salir seguro mira ahí tenemos otro de ahí van a salir jinetes seguros lo que no sé es si el escudo que llevo encima me va a dar espérate espérate que estamos voy a ir en barca que tengo barcas a ver vente para acá vamos a ver nos ponemos una barquita ah no que las barcas las tengo allí bueno bueno igual me da tiempo vamos a ir para allá que allí tengo el cofre con la con los materiales de construcción y demás y también me he dejado las barcas oh acaba de salir otro otro caballo allí hay visto que donde cae un pleno cae un caballo pues creo que la partida se va a llenar osea se va a petar entera de caballos esqueletos madre mía a ver cuidado con el creeper eh espérate que voy a comer un poco que allí también tenemos que recuperar algo de vida cuidado que viene un esqueleto también eh me viene creeper y esqueleto madre mía las noches aquí son brutales cuidado vale menos mal que hemos desactivado para que no rompan nada wow venga 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 ahí la llevas perfecto me da salgo de armadura de oro si toma tengo botas y ahora vamos a pillar la barca chicos de acuerdo una de estas de por aquí y vamos a hacer que salgan mas jinetes venga vamos con ello puedo bloquear así también no si perfecto pues nada venimos por aquí cuidado 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 uf venga 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 que se pelean entre ellos no 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 que me matan no no ya tengo primera muerte jajajaja bueno a ver vamos a ir para acá madre mía yo pensaba que iba a salir bien pero eso de la barca que me he dado cuenta de cuando le di para atrás osea dándole para atrás que realmente no da para atrás no te cubre pues ha sido una troleada y aparte creo que que el escudo se me ha llegado a romper y ahora me está disparando para atrás también bueno y creeper madre mía madre mía aquí ahora dios dios que hay un esqueleto ahí también espérate me voy a meter por aquí por el castillo uh no vamos a venir para acá que por aquí creo que bueno hay un zombi con armadura pero bueno de momento solo eso vale a ver tenemos por ahí de nuevo a los esqueletos que no van a durar mucho obviamente en cuanto me están disparando eh vale 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 que se pelee con la araña que yo tengo que coger mis cosas de aquí tío pero como pillo mis cosas de aquí del fondo si los esqueletos los tengo justamente aquí arriba es que me voy a ahogar es que me voy a ahogar dios vale me pongo esto por lo menos no déjame 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 dios olvídame tío no 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 vale 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 dios dios me están dando me están dando me están dando demasiado eh me están dando demasiado venga aquí tenemos hueso donde está el resto de armadura y eso vale aquí aquí tengo espada aquí tengo espada me voy a morir me voy a morir me voy a morir tío dios ya llevamos dos creo que voy a esperar a que deje de... de llover o algo Es que no puedo pillar ahora mis cosas No, es que no puedo esperar que deje de llover Estamos en los spawn chunks Y aquí el tiempo cuenta, o sea A los 5 minutos mis cosas desaparecen Y ahí va con hierro A ver, venga, va, vamos a volver otra vez por aquí Madre mía, madre mía, madre mía Bueno, a ver, venimos por aquí Perfecto Tenemos aquí zombie, a ver si podemos sacarle al zombie Una armadura de oro por lo menos Ya que estamos, tío Vale, era solo él Venga, 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 pero ¿cómo me da? O sea, aquí el lag infinito, ¿no? A ver, venga, vamos a ello Vamos a ver Tío, que me va a matar el zombie y todo Que me mata, ¿eh? A ver, vamos a ir para acá Ese otro caballo va a sacar más esqueletos todavía O sea, lo veo, ¿eh? Dios, madre mía De momento, espérate que me está fallando hasta el ratón Tengo que hacer algo Vale, ok, ahora sí Parece Pero tenemos ahí ese esqueleto Que no me va a dejar, ¿eh? Que es que no me va a dejar vivir Vamos a ver ¿Dónde están mis cosas? ¿Dónde están mis cosas? Tengo que cogerlas rápido, ¿eh? Aquí tengo bloques No es lo que me interesa Tengo flechas Mesa de crafteo Pechera La pechera sí Pero ahora me voy a morir Me muero, me muero Tres, dos, uno Si es que soy tonto 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 de verdad, ¿eh? Soy tonto y medio Dios, de verdad Es imposible coger mis cosas con un esqueleto ahí Y sin escudo Es que no me puedo hacer No me puedo hacer otro escudo ahora mismo Es que todo el hierro estaba ahí Lo tenía yo encima No tenía en el cofre ni nada ¿Cómo hago las cosas estas, tío? Podría intentar Ya que estamos O sea, ya que estamos Cogemos el trauma completo No Vale, me ha venido hasta bien caerme por aquí, ¿eh? Sí No, 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 no Quita ahí No, que está ahí Quita Quita No, déjame Tranquilo Dios, 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 Dios Buah 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 Tenemos creeper también Hola, creeper Buah 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 Vale Vale Ya que estamos Vamos a hacer que salgan más caballos Es que yo todavía Vamos a acercarnos aquí Si muero una cuarta vez Pues nada Pues muero Muero una Es que madre mía, tío Primer episodio Muertes Muertes absurdas por todos lados, ¿eh? Uuuu Y me muero 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 Me muero Me muero Me muero Me muero Dios Ah Vale Ya, ¿eh? O sea Hasta aquí, ¿vale? O sea Que Yo quiero que esta sea la última muerte No quiero tener más muerte Porque Dios ¿En serio, tío? Cuatro muertes Estoy en el segundo Estoy en el segundo lugar Acabo de empezar Que no tenía ni una muerte Quiero que deje de tronar ya, ¿eh? Quiero que deje de tronar ya Dios mío Dios mío O sea Yo creo que ya doy por perdida mis cosas A no ser que el esqueleto se mueva o algo Pero es que hay esqueletos por todos lados, tío Ya no hablo de los jinetes Hablo de esqueletos por todos lados Dios 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 Es que es imposible, tío Esto es imposible ¿Cómo hago yo para quedarme a ese esqueleto? Igual se ha alejado un poco ahora, ¿eh? Podría Intentar aprovechar No sé si sería capaz Vamos a ver 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 Vamos a ello Vamos a intentarlo Pero es que no están mis cosas Es que mis cosas no están Y esta cosa Dios Dios Déjame tranquilo Déjame tranquilo Dios 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 No, no Que no quiero morir más Que no quiero morir Déjame Déjame que no quiero morir más Dios 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 Me cago en el esqueleto de mierda Buah Dios Te han caído rayos por todos lados, tío Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¿Cómo hago yo esto, tío? Espera Hay algo, ¿eh? Aquí hay algo ¿Pero esto qué es? No sé qué es esto, pero bueno No importa Eso será un bloque de... Dios Mira cómo está la... ¿Cómo está la cosa, colega? ¿Pero cómo está la cosa? Pero que aquí... Dios mío, hay de todo por aquí A ver, voy a dar la vuelta Mira, mira cómo lloven las flechas, ¿eh? Vamos a ver El esqueleto se ha movido O sea que ahora si se ha movido el esqueleto Y le doy la vuelta Y le doy el rodeo Igual puedo llegar al fondo Pillarme algo Volver otra vez Y quizás recuperar parte de mi cosa Sé que todo ya no Porque seguramente mucha de las cosas ya la habré perdido ¡Se va, se va, se va, se va, se va, se va! ¡Sí! ¡Sí, sí, 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 sí! Que se va Perfecto Vamos a ver Vamos a buscar mis cosas ahora A ver Si venimos por acá A ver qué es lo que vemos Aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algún bloque Sí, aquí tierra Aquí está mi tierra Si aquí está mi tierra El resto de mis cosas tiene que estar por aquí cerca Pero hay que subir Hay que subir Rápido, sube Rápido, sube Rápido, sube Rápido, sube Bien Venga, respiramos Volvemos otra vez Vamos a ver Tenemos por aquí la experiencia Tenemos aquí más bloques Flechas Huesos Y espada Espada, espada, espada Bien, perfecto A ver si puedo encontrar No creo que pueda encontrarlo ya Pero si podemos encontrarle el hierro y tal Que debe estar también por aquí Muy lejos no debe haberse ido Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Por aquí Va a ser que no Aquí están los pantalones ¡No! Acaban de desaparecer Acaban de desaparecerme los pantalones, tío No, 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 no Si me han desaparecido los pantalones Me han desaparecido ya todas las cosas, tío No No, he perdido todo el hierro Madre mía, tío Ahora voy a tener que volver otra vez a hacer minería Después de... Yo pensaba que no iba a tener que hacerlo más Y voy a tener que volver otra vez a hacer minería Bueno, da igual Venga Ok Hemos perdido Eh... Bueno Todo Todo menos una espada de hierro Y varios bloques que no sirven para nada Porque la madera en la tierra Pues ya me diréis vosotros, ¿no? Eh... Lo dicho Estoy otra vez en bragas Ya tengo que volver a empezar Pero bueno Por lo menos tenemos comida, ¿vale? Aquí podemos... Y menos mal que ha salido el sol A ver Tenemos por aquí A ver Algo de trigo Vamos a replantarlo todo un poquitín, chicos Que ahora tenemos aquí clase de supervivencia avanzada Ya sabéis que en locura grave Normalmente no hemos tenido problemas con los huertos y demás Porque de primer momento hemos tenido hores de pan Pero ahora no tenemos mods O sea que como no podemos depender de los mods No tenemos hores de pan Aquí tenemos también zanahorias A ver Pillamos un poquito, ¿eh? Un poquitín Perfecto Y todo esto Pues lo replantamos Para poder llegar a tener más Más adelante, ¿vale? Ok Tenemos un buen huerto Tenemos por aquí el trigo Que lo vamos a convertir en pan ahora Ok Venimos por aquí Tenemos al menos dos de pan Y con esto pues podemos ir tirando Para volver otra vez a empezar No tengo ni piedra Es que lo peor es que no tengo ni piedra Madre mía Bueno, tengo aquí pico de madera Para algo me servirá Y me voy a ir a la mina, chicos Me voy a ir a la mina Porque ahora mismo esto me gustaría Seguir construyendo Pero no voy a poder seguir construyendo Porque aquí no tengo nada Y tengo que volver otra vez A pillarme hierro Así que voy a venir a la mina Que he estado explotando aquí en... Bueno, fuera de cámara Que básicamente es esta A ver, a ver Venimos por aquí Y ahora Pues a buscar hierro No sé Voy a venir por acá Que por aquí no he venido antes Pero antes creo que voy a pillar piedra Que diga, ¿eh? Uy, cuidado 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 que se activa la araña Fuera Fuera Dios Vale Ok, perfecto Tenemos Al menos tenemos cuerda también Y creo que voy a bajar por aquí Que por aquí todavía no he bajado Y quizás encontremos algo Pero antes A ver Lo dicho Voy a pillar Uno Dos Tres de piedra Para empezar Hacemos otra mesa de crafteo por aquí Siete veces ya Perfecto Cuidado Da igual Soy que más pollos tiene ahora mismo Pero bueno Eso cambiará ¿Vale? Seguramente que de aquí al siguiente capítulo ya ha cambiado todo Y ahora chicos Pues me estoy haciendo las botas de hierro Por fin de nuevo Me he hecho la azada para poder seguir replantando esto por aquí Y ahora me voy a hacer el escudo ¿Vale? El escudo se hace de la siguiente manera Para la gente que no lo sepa Y es verdad Y uno de hierro Aquí en medio Y el resto de madera chicos Así que nada Tenemos escudo El escudo Me lo voy a poner aquí en la F La segunda mano para poder cubrirme Y ahora chicos La espada de hierro también me la tendría que cambiar dentro de poco Porque la espada no le queda nada Y ya que estamos Y me sobra un poco el hierro ahora mismo Pues me voy a hacer una Y la voy a dejar aquí Por si me matasen en algún momento Por lo menos para poder acceder a una espada de hierro extra Además también seguramente me haga una armadura extra Sí, me la voy a hacer Me la voy a hacer sí o sí Porque es que empieza a tronar Empieza la noche Y es que como no tenga nada Estoy muerto O sea, no hay nada que hacer ¿Vale? Así que a ver Vamos a ver Por aquí Voy a dejar esto cocinando ahora mismo Sí, lo voy a dejar cocinando ahora mismo Y voy a seguir cogiendo de aquí Pues el trigo y tal Y replantándolo Y voy a dedicarme chicos A replantar durante un buen rato Y creo que esto lo voy a dejar Hasta el siguiente episodio ¿Vale? En este caso Pues en el siguiente episodio ¿Qué voy a hacer? Voy a continuar construyendo Me veréis como seguir haciendo Pues parte En aquella parte Donde estoy mirando ahora mismo Va a ser donde voy a tener mi casa ¿Vale? Esto que estoy haciendo aquí Que claro No lo he explicado del todo Porque entre una cosa y otra Al final pues no me ha dado tiempo Mirad Ahí tenemos todavía A los jinetes en medio del agua A ver Lo que os quería decir chicos En este caso Lo que va a pasar Es lo siguiente ¿Vale? Todo esto va a ser un puente Esto va a ser un punto de confluencia Que ya veré como lo adornaré De momento pues Tengo algo así Pero lo quiero modificar un poco Y hasta aquí O sea Desde aquí hacia allá Va a haber otro puente O sea que va a conectar con aquella isla Y de aquí también No sé si haré un puente O haré un muelle O algo parecido ¿Vale? O sea Igual serían adornos O igual será otra casa O igual será parte de mi casa también Porque la casa que O sea la casa la quiero tener justamente allí Pero a lo mejor aquí me hago las granjas O ya veré ¿Vale? Ya veré lo que hago por aquí Así que nada chicos Ahora sí Creo que voy a dejar el vídeo por acá Espero que haya gustado un montón Por cierto Me podéis decir en los comentarios Donde queréis que haga la casa Mirando así O sea Como estoy ahora mismo ¿Hacia dónde hago la casa? Hacia mi izquierda Que mire O sea Que esté más cerca de la ciudad principal O hacia mi derecha Que en este caso Tampoco la voy a alejar mucho La voy a alejar más o menos Tal como está ahí ¿Vale? Así que nada Tenéis tiempo para votar Yo me pondré a Hacer mis cosas y demás Seguramente El próximo capítulo tarde un poco más Porque va a ser de construcción y demás Y seguramente Pues tarde lo mío Porque quiero terminar el capítulo Con una casa así Medianamente terminada Y ahora sí chicos Espero que os haya gustado un montón Este primer capítulo de Locura de Crash 4 Nos vemos en el siguiente vídeo Y hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!